¿Qué tal? Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes a todos los que nos estáis siguiendo en este podcast Mamarazzis. Videopodcast también. Videopodcast que, como siempre, podéis recuperar en la web del Periódico de Cataluña, en YouTube. Y, aparte, si queréis recuperar este capítulo, podéis ir a cualquiera de las plataformas de podcast, porque ya sabes que, claro, como somos el podcast revelación de este año, por cierto... Sí, nos lo dio iVox ese título. Hoy, último podcast de la temporada, y volveremos el 13 de septiembre. Hacemos más vacaciones que los niños del cole. Como si nos fuéramos de vacaciones escolares. Porque tiene explicación, y es que nos vamos de vacaciones, pero me he descontado un poco y vuelvo un poco tarde de mis vacaciones. Has alargado un poquito las vacaciones con el rollo del que se acaba Salva. Me has dicho, voy a celebrarlo por todo lo alto, ¿no? ¿Sabes qué? Que este año estaban súper caros los billetes, porque sí que es verdad que es el primer verano sin COVID-COVID en ninguna parte. Bueno, que habrá alguien con COVID, pero sin la psicosis del COVID en ninguna parte. Con lo cual, están recuperando todos los billetes de avión que no se han vendido. No digas dónde te vas por si se va algún paparache detrás. Seguro que vendrán detrás mío. Si no vienen a la playa de Canet a verme, se van a ir. Me voy a Bali. Déjame vacilar que me voy a Bali a tomar el sol a la playa. Bien hecho. Escucha, y los que se han ido hoy, tus excompañeros de Sálvame. Ah, sí. Noticia de última hora, porque han cogido directamente hoy el vuelo desde Madrid. ¿A dónde? Se han ido, yo creo que dirección Miami. Ayer tenemos un grupo, el que habló Terelu, ¿te acuerdas? La semana pasada que se llama Por Sálvame. Y ayer ya estaban nerviosos, decía Terelu. Ellos que tienen como problemas para dormir. Dice, yo creo que... ¿Como problemas para dormir o problemas para dormir? Ah, problemas para dormir. Bueno, es que no sé cómo explicarlo. Es igual. Les cuesta dormir. Sí. Y como se tenían que levantar, como a las 5 de la mañana, algunos decían, no vamos ni a dormir y ya a dormir. Lidia dice, yo no duermo y ya a dormir en el avión. Claro. Se han ido con los cuadros. Patiño ella con su... Los cuadros de sus fotografías. Patiño con su foto, Terelu con su foto, se han ido con el pulpillo. Me hace gracia verlos. Parece que vayan como a conquistar Latinoamérica, ¿no? Bueno, van a buscar trabajo. Belén Esteban ha puesto en su cuenta de Instagram el último post que ha dejado es... A ver, que si lo encuentro con estas gafas. A ver, Belén Esteban. Que iba con un look, con un sombrero floreado y tal. Pone, hoy empezamos una aventura, yo y mis compañeros. Ellas siempre ponen el yo delante. Vamos con muchísima ilusión. Conseguiremos trabajo en América, Netflix. O sea que, en realidad, algunos... A ver, ¿cómo lo digo? Algunos creen que van a buscar trabajo. No es Belén, ¿eh? Y otros saben que van a grabar un docu-reality. Es un docu-reality de 6 capítulos. No sé si llegaste a decir lo que cobraban por capítulo o eso me lo has dicho a mí fuera del podcast. Ahora no me acuerdo si lo dijiste o no lo dijiste. Le he dicho a alguien porque es que yo no tengo ni idea de lo que cobran. Ah, tú no tienes ni idea, ¿no? De acuerdo. Luego me lo cuentas. Pues mira, a mí me llegó, no serías tú, sería otra persona... Pero no, yo no lo diría de dónde te llegara, ¿eh? No, 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 que no lo voy a decir. A mí me llegó una cantidad bastante interesante. Que mira que yo, a priori, lo de irme dos semanas a Miami con los excompañeros, con los que creo que tampoco se iban demasiado bien todos, pero por ese dinero yo me iría, ¿eh? Yo también me hubiera ido por ese dinero. Me hace gracia lo poco que he visto de las agencias que ya detecto quién está siendo natural y quién está un poco sobreactuando. Y no vas a dar los nombres, ¿no? No, porque los conozco, ¿eh? Los conozco. Y he visto alguna imagen y pienso, madre mía, ¿qué, qué, qué? Bueno, oye, chica, un poquito de postureo para que haya un poco de efervescencia en ese documentary de Netflix. Oye, y parece que todo son buenas noticias en la productora, porque aparte del documental, hoy la revista Lecturas, y hemos visto también que se filtraba en alguno de los perfiles de Instagram, como AlgoPasaTV, que siempre estamos pendientes de ellos, que son los que más saben del planeta. Y en YoTele también lo dijeron del periódico de Cataluña. Y que este viernes grabaría un piloto Jorge Javier Vázquez, que ya está totalmente recuperado según publican en Lecturas. Sí, en Lecturas dice Jorge Recuperado vuelve a la tele contra Pablo Motos. Sí, grabará un piloto, por lo que cuentan será un programa de entrevistas para el Access Prime Time, que es el horario de Pablo Motos, y sería... Se dice, el piloto se graba, se dice en Lecturas, que el piloto se va a grabar este viernes en un inmenso plató, con un equipo técnico y artístico de la fábrica de la tele, pero Laura, claro, cuando lees la portada de Lecturas parece que el programa ya se dé por hecho, pero si seguimos leyendo en el reportaje dice, si la cadena da luz verde, Jorge debutará con su nuevo espacio en septiembre. Con lo cual, por lo que leo, es algo que todavía no se ha firmado y que me imagino que se tendrá que presentar como proyecto a Mediaset, y Mediaset decidirá si finalmente tira adelante o no. Bueno, es un piloto, sí que es verdad que desde, yo qué sé, cuando hablas con cualquier directivo de la cadena te dice, pues mira, hay posibilidad o no hay posibilidad, sí que es verdad que Jorge tampoco tiene ningún otro programa ahora y sería una buena competencia, cuando esa franja la tiene muy ganada también el hormiguero, yo toda la suerte del mundo a los compañeros. La buena noticia es que Jorge se encuentra mejor y me imagino que para grabar este piloto habrá pedido su alta médica porque de hecho no pudo asistir al final de Sálvame Deluxe por estar de baja. Es una muy buena noticia, no tengo ni idea por qué no he hablado con él, pero sí que publican que ya tiene la alta médica y mira, todo lo que sean buenas noticias de los compañeros, se vuelven a currar, fantástica noticia, ¿no? Oye, y el que no está recibiendo ninguna buena noticia esta semana, ya llevo unos días pillando por todas partes, es Bertín Osborne, que esta semana menos en la revista Hola, es noticia para todas las revistas porque si miras la revista Diez Minutos tenemos declaraciones de Gabriela, que es la famosa Gabi con la mujer que ha mantenido una relación sentimental más o menos estable según sus propias palabras los últimos meses y que además está esperando el sexto hijo del cantante, palabras muy duras las de Gabi durante toda la semana porque directamente cuando se le pregunta, por ejemplo, por el nombre del bebé, que ella ya sabe el sexo, Laura, dice que el nombre lo ha decidido ella porque es su hijo y Diez Minutos dice, me siento sola, no estoy arropada por Bertín. Bueno, pero a ver, también es verdad que no sé exactamente... Alex ha venido arriba con los efectos esta semana. No, sí que es verdad que se siente sola porque ha decidido tener un hijo con un señor que no quiere saber nada de ella, es decir, Bertín estuvo totalmente desafortunado con sus declaraciones, pero principalmente están desafortunadas las señoras que se relacionan con hombres así de los que no puedes esperar nada más que dinero para o que te faciliten tener al hijo o para que te faciliten no tenerlo, pero es algo que tenía claro Gabriela en esa relación. Tú ahora te enrollas con Bertín y qué esperas, Lorena, de la vida. Espero que eso no ocurra nunca. No, para empezar, sí. ¿Pero qué esperarías que te llevara? Porque es que me he dado un golpe en la cabeza y me he vuelto completamente loca. Tengo que decirte que creo que, mira, repasando mis exparejas creo que no he tenido nada peor en mente. Bueno, alguien que llevara los pantalones así como Bertín. Cállate, calla, eso no lo digas. Pero escúchame, me deja estupefacta toda la historia con Gabi. Sinceramente, siempre decimos que Bertín ya no puede sorprendernos y siempre nos sorprende, pero es que la portada de lecturas esta semana viene con una bomba muy heavy. Chabeli Navarro, la otra ex del cantante. Sí, una noticia que ya se rumoreaba por todas las redacciones y los periodistas algunos sí que conocíamos esta información. Bueno, tú tienes muchos detalles de esta relación porque has hablado con personas cercanas. Vamos a explicar que Chabeli Navarro, la exclusiva que dan lecturas para los que estéis viendo este directo de Instagram y no hayáis comprado la revista, dice Chabeli, Bertín me convenció para abortar y en estas declaraciones Chabeli directamente dice que en todo momento cuando ella le informa a Bertín de su embarazo, él hace todo lo posible para quitarle las ganas de ser madre y según ella explica, es Bertín quien la incita a tomar esa decisión. Chabeli Navarro, para ubicarla un poco también en los que nos escuchan, es una chica que había participado en Mujeres y Hombres y Viceversa y fue sobre todo, tuvo un rollito y la conocimos sobre todo por ser una de las parejas de Kiko Rivera. ¿Sabes con quién tuvo un rollo también? Sorpréndeme. Con Antonio Tejado, digo, madre mía, Chabeli a la hora de elegir... Madre mía, qué ecléctica la chica, ¿no? Bueno, y a la hora... Bertín Usborne, Antonio Tejado, Kiko Rivera... A la hora de elegir hombres, Chabeli casi que te lo... Sé que ahora tiene pareja que está enamorada de un chico... De un chico normal, porque teniendo en cuenta... Le he preguntado a alguien muy cercano a Chabeli, digo, oye, este titular de Me convenció, es un eufemismo medio pasta para abortar y me han dicho, no, no, ella no ha cobrado nada de Bertín, salvo que él pagó la clínica privada y todo el tratamiento para llevar a cabo el aborto. Oye, una pregunta, Laura, porque esta chica, creo recordar, esta no es aquella chica que había salido una información de que era la nueva pareja de Bertín y él salió al paso diciendo, no, no, solo la he visto una vez. Sí, exacto, es esta chica. Estuvo un tiempo con él. Para verla una vez, donde pone el ojo, pone la bala. Pues sí que ya es un mérito, porque con estas edades el semen que decía que era de fuerza Ortega Cano lo va a tener Bertín, el semen de fuerza. Me cuentan, y lo cuenta también un poco en esta exclusiva, pero no entra en detalles, cuando tuvo este rollito con Chabeli Navarro, que era una relación como la de Gabriela, estamos, se van viendo y a ver qué pasa. Era la época que ya se había separado de Fabiola y Chabeli le decía, oye, vamos a hacer un poco oficial este rollo y él le dijo no. Y cuando le dijo, es que además estoy embarazada, dice, mira, si lo vas a tener tiene que ser un hijo secreto o si no lo tienes, yo te ayudo. Pero él pretendía que no saliera en los medios de comunicación, que él estaba esperando un nuevo hijo. Sí, sobre todo porque en ese momento estaba intentando reconciliarse con Fabiola, que es algo que tampoco se ha dicho mucho, es decir, ellos cuando se separaron pareció que se habían separado y no, Bertín estuvo pico pala para poder recuperar a Fabiola y en medio de ese intento de recuperación es cuando Chabeli le dijo que estaba embarazada. Fabiola, Bertín pide que no se moleste a Fabiola, pero es que no se puede evitar preguntarle a ella que le parecen todas estas situaciones que supongo que son soles. Ayer coincidí con ella en el programa de son soles, que además estuvimos en la salita, pues me pasa un poco lo que te pasaba a ti cuando estabas en Sálvame. Que no puedes contar, ¿no? Que no puedo contar todo lo que nos dijo. Pero bueno, te tengo que decir que yo creo que Fabiola ya lo ve con mucha, mucha, mucha distancia y que siempre acaba como encontrando la manera de decir, bueno, Bertín es así, Bertín no tiene filtro, Bertín... Ayer la frase que dijo en plan, son comportamientos que hace 20 años parecían normales y que él se... Vino a decir, él se ha quedado en la prehistoria y es un señor de estos antiguos que ahora todo te chirría, que por cierto hizo un vídeo... Ella está, hay que decir que está absolutamente liberada, Fabiola, yo creo que... Y está más guapa que nunca. Ha sido un antes y un después desde su ruptura con Bertín y yo creo que ha salido ganando, lo siento Fabiola, si te parece mal que diga esto, pero creo que ha salido ganando en todos los sentidos. No sabemos con quién está porque ella tenía sus rollitos. Yo creo que ella se lo está pasando pipa y muy pendiente siempre de sus hijos, ¿eh? Bueno, claro, es que si no está pendiente ella, ya me dirás quién va a estar. Muy, muy pendiente. Vamos a tener que estar pendiente de nosotras porque me parece que hay un vacío de poder ahí. Muy, muy pendiente, muy pendiente de sus hijos en todo momento. Y me sorprende que Chabel y Navarro haya hecho el paso de contar este... Episodio. Episodio, pero sí que es verdad que se abre una veda que lo anunciamos en Mamarachis la semana pasada porque nosotras conocíamos la información, no que iba a salir en lecturas, pero que hay gente que espera que se abran las barreras para empezar a pasar. Y mira, dentro de esta... ya avanzamos y como no volvemos hasta septiembre... Bueno, es que... Y avanzamos que Bertín estuvo mucho tiempo teniendo una relación con una cantante muy joven, ahora ya no tan joven, pero con la que él se lleva... A ver cuántos años, yo que sé, a lo mejor 40 años de diferencia. No, tantos no, pero 30 seguro, ¿no? Sí, 30 y algo yo creo que sí. 30 seguro que se llevan. Hay que decir que es una cantante muy conocida, una cantante que podemos decir que ha estado en una especie de reality. Y que es una relación que yo creo que a todos os dejaría con la boca abierta. Lo que pasa es que como ni tenemos pruebas, ni queremos acabar en la cárcel, ni queremos que nos echen del periódico... Y que no es la única relación que nos ha llegado porque recuerda que hace unos meses, a ti y a mí nos llega a través de nuestra cuenta de Instagram de Mamarachis, una chica que nos dio además pruebas, mensajes entre Bertín y una amiga suya, que quería salir a la palestra y contar su historia con Bertín. Que no descartes que salga. Que nosotras frenamos porque las pruebas que nos daban no eran absolutamente, no sé... Fiables, ¿no? Sí, fiables como para lanzarnos con esa historia, pero el caso es que vimos mensajes que se habían cruzado ellos dos. Y aparte de esta cantante, que puede que salga, puede que no, pero que sería muy potente si ella decide dar un paso y decir, oye, me ha estado tomando el pelo durante años, a partir de aquí hay relaciones un poco complicadas que ha tenido Bertín estos años, pero yo me voy a quedar aquí porque no tengo, me voy a Bali tranquilamente, no tengo ni ganas de que ahora se me complique la vida, ¿sabes? Y si no quiere Fabiola levantar esos fantaspas, pues mira, los dejamos ahí. No sé si Fabiola los tendría todo muy complicado, muy claro. Otra, mira, hablando de machirulos de la prehistoria, Kiko Rivera... Sí. Ya tiene el alta... Oye, menuda sorpresa que hablas de Kiko Rivera, pero lo que más me ha sorprendido es que otros medios de comunicación en los que estaba absolutamente vetado, han empezado a hablar de Kiko Rivera, ¿eh? A mí también, a mí también. ¿No te ha parecido raro que se hable en Mediaset otra vez de Kiko Rivera cuando estaba vetadísimo su nombre? A ver si estaba vetado solo para Sálvame. También te digo que si le pasa algo grave, entiendo que los veto... O sea, yo creo que para chochonear de vete a saber qué, da igual, pero hombre, por una... O sea, al final... Le he dicho, oye, ¿me puedes explicar esto del cateterismo si es una cosa que te puede pasar así de golpe? O viendo a Kiko Rivera que hace nueve meses le dio un ictus que tiene 39 años y que ha tenido una vida un poco díscola, dice, mira, el cateterismo... Te lo voy a explicar como... Sí, 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 sí. Como a ver, como si lo... El cateterismo es como una prueba que se hace para ver si las, las, las... Como las... Las venas, las arterias... Las venas están... Las venas, las arterias, son cosas diferentes. Bueno, como si algo del corazón está obstruido o no, ¿no? Entonces, si está... O por las venas o por las arterias, no tengo ni idea por dónde se hace. Si está un poco obstruido, es una angina de pecho. Y cuando la angina se complica, que está obstruido del todo, es un infarto. Entonces, a él le han hecho esto, a ver cómo está, porque le duele, lo normal es, me duele mucho el pecho, me aprieta, tal, a ver qué pasa. Y te hacen esto y te dicen si tienes una cosa o la otra. Sí. La mala vida que puedes llevar, que no lo sé si Kiko, porque a veces lleva mal, a veces... Bueno, en algún momento la ha llevado. Que no sabemos, pero sí que es verdad que su... la dieta, el estilo de vida... Dormir poco. Si ha vuelto o no a sus adicciones, que él habló tranquilamente, pero eso complicaría muchísimo su salud. Se supone que no, al menos se lo ha negado. Bueno, se supone, pero también te digo que un día le hacen un cateterismo y hoy ya ha salido en Instagram. Mola, me han dicho que pasé. Bueno, a ver si te han dicho que pasés y que no salgas de los paseos a que te dé el aire, porque a lo mejor el aire que te da se te vuelve a tapar esta cosa que tienes aquí. O sea que el presag... Tenemos público hoy, pero no podemos enseñar que no quiere, ¿no? El presag... O sea, alguien con esta vida, con 39 años, no es normal que en menos de un año tenga un ictus, un corazón y tal. O sea, lo mejor es que no está llevando la vida. Cuidándose todo lo que tendría que cuidarse teniendo en cuenta su frágil salud. Lo cierto es que él lo que ha hecho es intentar preocupar, o sea, despreocupar a sus seguidores. Tengo una calora de leche. Lo que ya le han dado el alta. Y Laura, una novedad. Kiko pide en sus redes sociales que ningún medio de comunicación pueda utilizar, ni sus fotografías, ni sus manifestaciones públicas a través de las redes sociales. Pero esto no lo puede pedir. Pues lo ha pedido. Lo ha pedido. Ha dicho que a partir de ahora todo lo que él cuelgue en su Instagram no se puede reproducir en ningún medio de comunicación. Es que no van así las leyes de Instagram. Pues él lo ha pedido. No, lo tienes que tener cerrado. Si tú no quieres que se utilice, te lo cierras. Si lo tienes abierto, lo tienes abierto al público. Pues mira, ahora voy a colgarlo yo. No tengo ni idea cómo es este tema a nivel legal. Pero él lo que dice es que a partir de ahora ningún medio de comunicación puede republicar lo que él ha hecho, ni sus declaraciones, ni sus fotografías. Siguiendo las indicaciones del médico, salimos a caminar. Y además... Porque si no en Sevilla hace una calor que te muere. Y aquí estamos. A cuidarnos. Y a seguir con mucha vida. Muy buenos días. Os quiero. Él adjunta un texto diciendo que a partir de ahora cualquier medio de comunicación que quiera utilizar material de sus redes sociales tiene que pedir permiso. Así que nada, veremos a ver qué pasa. Porque ya te decía que la noticia yo creo que es la que además se ha hecho eco todos los medios de comunicación esta semana. Lecturas también le da su portada. Explican el emotivo reencuentro entre madre e hijo porque la tonadillera visitó en el hospital a su hijo y parece ser que de nuevo vuelve a haber al menos buena sintonía. Después de tres años, sin verse. Que por cierto, esta semana también ha anunciado Chabelita que se casa el 13 de octubre con Arraf. También fue a visitarlo Anabel Pantoja con la que hacía muchísimo que no hablaba Kiko. Sí que es verdad que fíjate lo duro que es Kiko siempre con las mujeres de su casa, Anabel, Chabelita y su madre, que no lo ha sido con otros hombres como buen señor Do, que es este hombre que siempre tiene sus problemas de salud. Y siempre todo es culpa de los demás menos de él. Laura, una semana llena de muchísimas noticias. Una que también nos ha sorprendido bastante es todo lo que ha sucedido alrededor de Shakira y Piqué. Nuevamente Shakira ha viajado a Barcelona para venir a buscar a sus hijos. Fue el sábado por la tarde cuando desde Londres decide coger un avión privado y venir a buscar a Milán y Sasha. Pero es que esta misma semana se ha hablado de que Shakira podría estar manteniendo una relación sentimental con un famoso jugador de los Miami Heat, Jimmy Balder. De repente no sabemos qué ha pasado con Lewis Hamilton porque de Lewis Hamilton ya se daba por hecho que fuera su pareja y tampoco sabemos muy bien qué ha podido suceder. Sí que sabemos qué ha pasado con Lewis Hamilton, que es una exclusiva nuestra que vamos a contar. El caso es que todos los medios de comunicación andan planeando sobre la vida sentimental de Shakira y abriendo melones continuamente sobre su nueva vida sentimental. Y sobre todo porque ella parece que no se quiere esconder. Es decir, si ella tiene un rollo con uno o con otro, tiene ganas de que se sepa o como mínimo que lo parezca. Porque yo entiendo también que cuando sales te han metido los cuernos sin parar y sales ahí despechada, pues sales ahí. Pues sales como miura. ¿Sabes, claro? Sales como miura. Como una manada de ñus en el Rey León ahí. A tope. A ver qué me encuentro, ¿sabes? El caso es que es verdad que hoy, o sea, bueno, tanto hoy como toda esta semana la revisa también se hace en eco de estas posibles nuevas relaciones sentimentales de Shakira. Pero es que a nosotras nos ha llegado esta semana una información sobre el presunto hacer entre Luis Hamilton y Shakira que nos ha dejado anonadadas. Y que vamos a explicar ahora mismo, a ver de qué manera podemos explicarlo para que, no sé, para que la cantante no se sienta ofendida. Porque yo creo que la información que tenemos no le va a sentar nada bien a Shakira. Nos da igual si se ofende porque nosotras, tú además ya tienes a la Shakifan medio locas, o sea que no pasa nada. Yo lo siento, lo siento muchísimo, pero la información que vamos a dar es una información que hemos contrastado y que esta vez, además, podemos decir que nuestras fuentes son oficiales. O sea, la información que vamos a dar ahora se trata de una información que nos viene de una manera absolutamente contrastada y que, Laura, no sé. Mira, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo le va a sentar a ella? Vamos a empezar por el principio porque la primera vez que supimos que Luis, ¿no? Luis Hamilton. Luis, es que siempre digo Luis. Sí. Luis Hamilton, piloto de Fórmula 1, invitó a Shakira cuando corrió por el circuito este de Miami. Le dijo, vente para aquí y tal. Muy bien. Gran premio de Fórmula 1. Vente para aquí, aquí Pitlane, Hospitality, todo esto. Te vienes y te paseas. Ahí saltan todas las alarmas. Se van en barco, se van tan. Se hacen amigos. Seguramente ahí tuvieron un rollito guay. No lo sabemos, pero yo creo que sería en ese momento donde triqui-tri, ¿no? Bueno, ¿qué pasa luego? O al menos hubo un acercamiento amistoso seguro entre ellos. Vale. A partir de ahí decimos, hostia, ¿cómo le está gustando la Fórmula 1 a Shakira? A Shakira. Y se viene a Barcelona. Claro, viene a Barcelona. De nuevo saltan todas las alarmas porque esta vez... Con una camisa de mariposas, en plan, siento mariposas, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es nuestro. Sí, pero quiero decir que esa visita al circuito de Montmeló, para volver a ver a Luis Hamilton, la publicita ella misma en sus redes sociales, y Shakira, digamos que tenía como muchas ganas de que se filtraran sus imágenes en el circuito de Montmeló. Sí. Además, en ese momento... Que no la invitó Hamilton, ¿lo has dicho, no esto? No, no, todavía no lo he dicho, no le he dicho nada. Pero que en ese momento también se filtraron unas imágenes de una famosa cena de Shakira disfrutando de la noche barcelonesa junto a otras personas como Neymar. En el parco, ¿era, no? Sí, y en una discoteca después. Entonces, la información que nos llega a nosotras, que además nos ha llegado y la hemos podido contrastar, es que esa primera vez que Shakira visita el circuito de Miami cuando fue a ver a Luis Hamilton, en esa primera invitación Luis Hamilton no tiene absolutamente nada que ver. Y es el equipo que se encarga de las relaciones públicas y la promoción publicitaria de Luis Hamilton, son los encargados de invitar a Shakira porque lo hacen con muchísimas celebrities. Y es una manera de promocionar también al equipo Mercedes, en este caso. Como nosotras nos han invitado alguna vez a la Fórmula 1 también para promocionar. Sí, pero digamos que en otra escala de celebrities. Pero lo cierto es que Luis Hamilton no tuvo, y podemos asegurarlo, no tuvo nada que ver en esa invitación. No, lo que nos haremos es si allí dijeron, mira, ya que el pisuerga pasa por Valladolid, pues luego nos quedamos, nos hacemos el que es Silbargo, que es y tal. Llega el circuito de Barcelona y ahí ya no la invita ni Cristo. Bueno, en ese caso, ella se muestra muy interesada en acudir a Montmeló. Acuérdate, Lorena. Ella aprovecha además para traer a sus hijos. Acuérdate que tenía que ir, lo dijimos nosotras, era Piqué quien tenía que ir a buscar a los niños y Shakira le dijo, cuando ya estaba cogiendo el avión, le dijo, tú, quieto, parado, que vengo yo con los niños. Exactamente. Que mira, que no sabíamos a qué venía, pam, nos encontramos con sus mariposas ahí, bien mona, en... ¿Dónde está Montmeló? En Montmeló. En ese momento, ella hace cambiar los planes de Gerard Piqué para asistir al circuito de Montmeló y nuevamente publicitar que está en el stand, perdona, en el motorhead de Mercedes, en el garage y en, bueno, en el pitlane incluso. Ahí el Hamilton dice, ya está, ¿quién la ha invitado? Claro, entonces el problema es que para todos los medios de comunicación esta es una segunda visita que demuestra que entre los dos parece ser que haya algo más que una amistad, pero nos aseguran que en esa segunda invitación, es que no la invita nadie, es Shakira la que pide al circuito entradas para poder acceder como invitada, como VIP, a esa carrera. Siguen los rumores, hostia, ha venido, qué bien, qué harán, que Kim, que Cam, que no sé qué. Llega Silverstone. Llega Silverstone hace unos días. Hace unos días. Y Shakira para Silverstone, que se va. Y ella de nuevo a Silverstone, que por cierto, nos explican de muy, 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 muy buena fuente, que cuando ella pide invitaciones para ir a Silverstone, no la invitan de nuevo, es ella la que se muestra interesada en ir, Lewis Hamilton dice, oye, 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 por favor, si la invitáis, que no baje al lugar donde estoy yo concentrándome para la carrera, no quiero que estén en el Motorhome, donde están los pilotos, ni en el Hospitality, ni quiero que esté en algún lugar donde yo me esté concentrando. También te digo que es interés de Hamilton, para que no estés, porque Hamilton tendrá algún lío con alguien y le estará metiendo algún problema, porque si no a Hamilton, vamos, que le va a molestar que le relacionen con Shakira, si no es que tiene un rollito. Claro, yo creo que quizás, a lo mejor, para Lewis Hamilton, Shakira era solo una amiga, y a lo mejor Shakira quizás se estaba ilusionando y creía que había algo más, eso no lo sabemos. Lo que nos explican es que ella, cuando está en Silverstone, muy centrada en la carrera, tampoco estaba, que no estaba pendiente, es más, me dicen que se estuvo maquillando y arreglando para las fotografías mientras duraba la carrera, quiero decir que tampoco muy interesada en quién ganaba o quién perdía, no estaba, pero sí que nos aseguran que él se siente molesto porque le da la sensación que ella quiere hacer creer que entre ambos hay una relación sentimental y él quiere que se sepa que entre los dos no hay nada más que una amistad. Que para que veas que puede ser Shakira o quien seas, que pierdes la dignidad en cualquier situación, porque lo que harías tú de que tienes un rollito con alguien y quieres repetir, pues te paseas ahí bien mona o bien qué tal, y el otro, oye, que me dejes. Eso nos ha pasado a todas. Vamos, hemos hecho el ridículo de aquí a Cuenca, ya te lo digo, pero que lo haga Shakira, oye, es una de las nuestras, o sea, que no hay problema, pero... Es una de las nuestras y oye, también me sorprende... Estoy segura que el tío está con alguien, si no, Hamilton se recrea. Es que esta misma semana, Laura, ha salido Luis Hamilton en Ibiza, en un pedazo de barco espectacular, acompañado de una modelo noruega y una actriz mexicana, dos tías espectaculares, que no recuerdo sus nombres porque tiene nombres rarísimos, si no te los diría. Y que serán modelos y actrices, ¿no? Esta misma semana él salía muy contento, pues disfrutando de una jornada... Playera, ¿no? Sí. Uy, qué bien. ...de, bueno, de crucero por las aguas de Ibiza. Entonces, ya te digo, que entre los dos, al principio, cuando se encontraron en Miami y se les vio cenando y se les vio disfrutando después del circuito de Montmeló en la noche barcelonesa, o sea, que hubo una amistad cercana. Un rollete, a lo mejor hubo un rollete, no lo sabemos. No lo sabemos. Desde aquí, si Shakira alguna vez escucha a Mamarazzi, es que nos consta que alguna vez nos ha escuchado, desde aquí, Shakira, yo de ti ya no volvería a ningún premio de estos de Fórmula 1. Te vas a ver el básquet a los Miami Heats, que el battler este parece que la cosa está más de cara. Y oye, y te dejas de este señor que encima intenta hacerte quedar mal. Y certificamos que la información es absolutamente contrastada y de fuentes oficiales. O sea, no es algo que nos acabamos de sacar nosotras de la manga. Y oye, que la información está ahí. Lewis Hamilton ahora mismo quiere que se sepa que no mantiene ninguna relación sentimental con Shakira y que fueron amigos en algún momento, que podrían ser amigos si a lo mejor ella no se dedicara a perseguirle por los circuitos del mundo. Qué facilidad esta gente que se enamoran siempre de actrices, influencers y, ¿qué más? Y modelos. Y modelos. Y no se enamoran, yo qué sé, de unas tristes mamarachis como nosotras que aquí estamos. Escucha. Bueno, yo, bueno, lo digo más por ti, ¿eh? Sí, porque tú ya vienes enamorada desde hace 30 años del mismo, ¿no? Bueno, no sé si sería enamorada, pero bueno, como mínimo. Escucha, hablábamos de Ibiza, de estas aguas por las que surcaba los mares. Lewis Hamilton, muy bien acompañado. Y la que ha estado en Ibiza este fin de semana, Laura, también ha sido Joana Sanz. Joana Sanz. Joana. Joana Sanz, la expareja de Daniel Alves, exmujer. Tendrías que haberte ido a París y quedarte allí porque es que lo que las… es que… pero de consejo, de hermana, ¿eh? Pírate. ¿Hermana? Bueno, porque somos hermanas. Somos hermanas. Sí, todas las que protegemos. Dices cosas muy raras. Escúchame, pues tu hermana, Joana Sanz, que no es la mía, se ha ido este fin de semana a Ibiza a celebrar la despedida de soltera de una de sus mejores amigas. Que está muy bien que celebre, ¿eh? Sí, sí. Luego te especifico porque se tiene que ir. Cuando demos la otra parte de la información… Bueno, pues se ha ido a celebrar la despedida de soltera de una de sus mejores amigas. La que se morreaba en el Sutton, ¿no? Sí, una de sus mejores amigas con la que dimos la noticia de que se la había pasado muy bien. Que se puede morrear, ¿eh? Sí, sí. Y ya no nos hemos morreado nunca porque ya tenemos casi… Pues es lo que nos faltaba. No, porque tenemos ya casi 50, ya no nos morreamos. Pero vamos, que se morreaba yo creo que lo hacía como para jugar, así hacerse la moderna en la discoteca Sutton. Que lo que nos sorprendió de esa noticia es que estaba en la discoteca Sutton, que fue donde sucedieron todos los terribles sucesos alrededor de Daniel. Bueno, pero ese sitio le trae malos recuerdos a la otra. Exactamente. Pero bueno, vamos a la noticia. Este fin de semana celebra la despedida de soltera de su gran amiga, que va a casarse dentro de poquitos días. Por lo visto, esta chica, además de ser su amiga Laura, es dermatóloga y es la que se encarga de cuidarle la piel. Dices, mira, oye… Es la que le pincha el botox, ¿no? Eso no lo sé. No tengo ni idea si Diana Sanz se pincha botox o no. Pero que se encarga de cuidarle la piel. Sí se pincha botox, sí. Normalmente le dicen dermatólogo. Acuérdate, el mejor amigo de Leticia también es dermatólogo. No hay mejor pinchador de botox que los dermatólogos, que no pasa nada. Pero queda como guay en vez de decir mi médico… A mí me han dicho que pinchan mejor los anestesistas, fíjate. Sí, pero estas cosas no. Pero fíjate que ninguna tiene ni psoriasis ni vitíligo de ese, por ejemplo. ¿Para qué van a necesitar un dermatólogo? Yo creo que voy a empezar a pincharme botox en breve, ya te lo digo. Porque es que el entrecejo este de estar tan preocupada siempre se está arrugando. Yo no lo tengo, mira. Porque yo lo llevo. Pues ya te se está empezando a arrugar, ¿eh? Pues si me lo pinché el otro día, ¿cómo se me va a arrugar? No, no, mira, si tienes ahí… Sí, sí, se te está arrugando un poquito ya, ¿eh? Aún no se me ha acabado de dormir, ya no me haces porque mi dermatóloga… Pero tú le has visto acné, le has visto alguna verruga caída… No, 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 no le he visto nada, no le he visto. Está muy mona. Botox y ha sido ya monónico. Pues el caso es que después de volver de Ibiza, de este viaje express de fin de semana de despedida de soltera, volvió el domingo. Ya no sabes qué hizo el domingo, Laura. ¿Qué hizo? Ahí estamos. Hizo lo que no queremos que haga, que se vaya a París. Pues se fue a hacer una visita a la cárcel de Cambrián, saber a Dani Alves, y tuvieron un vis-a-vis. ¿Qué pasa? Qué horror. Que cuando tienes un vis-a-vis puede ser o de pareja o familiar. Sí, pero te tocas, ¿eh? Bueno, claro, te tocas porque no hay una mampara de metraquilato de cristal en medio. O sea, no fue una visita como otras que ha tenido, sabes, que la hay bajo vigilancia y no se pueden tocar. Pero escúchate. Tuvieron un vis-a-vis. La otra vez que tuvieron un vis-a-vis acabaron… No lo sabemos. Ah, no lo sabemos. No lo sabemos cómo acabaron. No lo sabemos. No sabemos cómo acabaron. Tuvieron un vis-a-vis y supimos que tuvieron un momento de intimidad, pero no sabemos qué sucedió en esa intimidad. Vale. Lo ha vuelto a repetir. Este domingo eran sobre las tres de la tarde cuando llegaba a Cambrián. Si mi marido fuera un violador, querría un cristal que me separara de él, ¿eh? Pues bueno, pues… Pero vaya, dime rara. Dime rara. Pero bueno, yo qué sé. Por lo visto, Joana Sanz ha querido encontrarse con él. Supongo que a lo mejor tendrán algunos flecos que tratar sobre su divorcio, pero cuando ella no deja de decirlo, decepcionada, que está con él y que, bueno, que le hubiese gustado, que las cosas hubieran sido de otra manera, pues bueno, le quedará cosas que hablar con él y querrá acabar de cerrarlas, imagino. Pero la noticia es que el domingo estuvo en Cambrián en un vis-a-vis. Nuestro apoyo a Joana y a ver si se va a París y se deja de este señor. Oye, una última noticia para este último podcast antes de irnos de vacaciones, que volvemos. 13 de septiembre. 13 de septiembre. Nuestra vuelta. Ayer era o hace un par de días se han indiciado las vistas previas para ver si habrá juicio entre el rey Juan Carlos y Corina. El martes empezaron. Va a tope, aparte de que no le devuelve, por acoso, aparte de que no le devuelve los 65 millones que representa que le dejó. Bueno, es que se los donó. Se los donó. Lo que dice el rey Juan Carlos es, se los dejé para que me los guardara para cuando se los pidiera. Ella dice que por el acoso que le ha llevado a término durante este tiempo. Dice acoso y hostigamiento. Sí, pide 146 millones de euros y, que me parece, tirando a poco, 150 metros de distancia. Que es como de aquí a Aleix. Sí, sí, pidió una orden de alejamiento de 150 metros. Es verdad que Corina está muy bien asesorada y sus abogados yo creo que están haciendo un muy buen trabajo, pero es que, claro, el bufete que ha contratado el rey Juan Carlos, por cierto, el tercero que contrata para que le intenten solucionar el entuerto que tiene con la justicia británica, intentó acabar con los 11 argumentos que esgrimía la defensa de Corina. Bueno, no la defensa, sino... Sí, esos abogados. Con eso, los abogados de Corina. Y lo que explica el rey Juan Carlos y muestra como prueba son conversaciones que mantenían los dos e incluso entrevistas que había dado Corina diciendo, por ejemplo, frases como que siempre, toda la vida, mantendría una muy buena relación con el rey Juan Carlos. Entonces, lo que dicen los abogados del rey es que, ¿cómo puede decir que le acosaban? Y luego va a las revistas y cuenta que siempre seríamos amigos. Escúchame una cosa, tú puedes intentar querer ser amigo de esa persona por siempre, pero claro, a la que te empieza a acosar dices, pues casi que ya no quiero ser amigo de este señor, que es un acosador. En la primera denuncia que puso Corina contra el rey Juan Carlos también intentó incluir en esa demanda al CNI, pero luego sacó de la demanda al CNI y ahora solamente va contra el rey Juan Carlos. Que, por cierto, el viernes acaba esta vista preliminar y todavía se tiene que decidir si la fiscalía y el tribunal británico tiene jurisdicción para poder valorar si el rey Juan Carlos es culpable o no. O sea, que todavía, a lo mejor, se va de vacaciones el rey Juan Carlos sin ninguna cuenta pendiente con la justicia. Yo solo pido para los reyes de Oriente, no los reyes estos, una pequeña condena y una... Y que quede como acosador este señor. Bueno. Nos iría bastante bien algo así. Escucha, que quede como acosador si la justicia puede demostrar que lo ha hecho. Ya, qué lástima. Tampoco nos metamos en camisas de once balas. Yo ella sí se ha sentido acosada, la creo, con lo cual, luego ya que sea delito o no, pero si ella se ha sentido acosada. Hombre, que te dejen un libro en tu habitación de cómo se murió Lady Di a modo de aviso me parece bastante acoso, pero bueno. Totalmente, veremos si la defensa de Corina puede demostrar todo lo que ella dice. Veremos si el rey Juan Carlos se libra o no se libra. Yo me conformaría. ¿Veremos cuándo viene? Yo me conformaría. Este fin de semana lo tenemos en España. Sí, pero que además se quiere quedar porque ya ha hecho campaña por Feijóo diciendo que si gana Feijóo se va a poder quedar aquí. Todo bien si gana la derecha, ¿sabes? Yo me conformaría con que siga... Como gane la derecha nos cierran Mamarachi, lo estoy viendo. ¿Sí, tú crees? Ahí viene Abascal en la Liga Parda, vamos. Pero ya te digo que de momento yo me conformaría con que siga regularizando su situación con Hacienda, que ya lo ha hecho dos veces, pero yo creo que queda mucho que por regularizar. Y a que sepas que el entorno del rey Juan Carlos habló el otro día con Susana Griso y le desmintió que quisiera volver a España. Veremos qué pasa también. Bueno, ya sabes que lo que es la Casa Reyes. Bueno, ya veremos. Oye, nos vamos que no tenemos que comer. Nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones. Bueno, tú no, que vas a estar todo el verano currando con Sonsoles. Ya verás lo que es trabajar en verano. Que tú vivías muy bien, ¿eh? Yo vivía muy bien, sí. Ya verás cuando vuelvas que estarás. Pero bueno, yo feliz porque estoy en un programa donde me tratan muy bien. Sí, bueno. Que no ha sido así toda la vida, fa. Sí, pero no te confíes porque de ahí le das la espalda y no sabes lo que vendrá. Que nada, nos volvemos a ver en septiembre. Bueno, tú y yo vamos a hablar todos los días igual. Ya, bueno. Pero bueno, que escuchas que si hay algún día alguna noticia muy importante, nos conectamos y hacemos una videollamada de urgencia. Una conexión express, yo qué sé, se lía Shakira con Messi en Miami. Por ejemplo, o que Gerard Piqué le da por liarse con Mariló Montero. No sé, ¿sabes? Imagínate, o yo qué sé. O la Reina Sofía. ¿Y si la Reina Sofía este año se enamora? Ay, a mí un mamarachis estos tan... Tan royalty no te va. Bueno. Oye, pero está bien que la gente se enamore en verano. Bueno, alguna ruptura. La gente que no se enamora, que la gente folle mucho en verano. Vale. Uy, no puedo acabar así el podcast del periódico que nos echan. Sí, es que de verdad no vamos a volver la siguiente temporada. Chucha, bueno, tenemos que acabar la temporada dando las gracias a toda la gente que nos ha escuchado en la temporada. Es verdad, gracias a todos. En bomba de las mamarachis, donde nos hemos encumbrado como dos periodistas de referencia, al menos en una de las informaciones que hemos liderado. No, en todas, tía, que hemos dado la de Durne también y lo petamos. Sí, hemos dado exclusivas también. Cositas de Risto, que le encantaban a Risto todo lo que dábamos de él, muchas cositas. Hemos dado muchas informaciones este año exclusivas. Muchas florecitas nos las tiramos nosotras. Gracias a todos los que habéis estado en cualquier plataforma siguiéndonos. Los que nos escucháis en la ducha, que sois muchos. Gracias, sobre todo, infinitas al subdirector del periódico, Shurxo, porque es nuestro hombre siempre. Sí, 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 porque es nuestro ángel de la guarda y sin él sería imposible que este podcast saliera adelante. Y gracias a todos los que os encargáis de toda la infraestructura de mamaraches, que escribís los textos con tanto amor, que os encargáis de los vídeos en las redes sociales. Tienen las cosas de la guerra de Ucrania, de Ucrania, perdón, de Ucrania. Tienen todas las mentiras de Feijóo y están pendientes de dos señoras aquí haciendo un podcast. Claro, que están ahí pendientes de las elecciones el día 23. Id a votar, por favor. Pero siempre tienen un espacio los miércoles para estas dos locas que hacen mamaraches todas Pero vais a descansar hasta el 13 de septiembre. Así que muchas gracias a todos. Yo me voy al camping, no me voy a mover de allí. Yo me voy a Asturias a pasar un poquito de fresquito. Y nos vemos la temporada que viene. Venga, Lorena. Mucha suerte. A pasárselo bien. Hasta luego, Mari Carmen. Adiós.